Radio Odem presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto Llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para investigar una materia tan vasta. Por lo tanto, este conocimiento sólo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignorábamos cosas que para ellos son tan clares. Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar. La naturaleza no revela sus misterios de una vez y para siempre. Esto escrito por Seneca en Cuestiones Naturales, libro 7, siglo I. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto. Bienvenidos a otro programa más de Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5. Y antes que iniciemos el tema, nos compete agradecer a todo el equipo directivo y operativo para la realización de este programa. Invitando al pensamiento crítico a la aventura de pensar, a la aventura de equivocarse, a la aventura de iterar y a la aventura de aprender. Para el tema de hoy me gustaría hablar de próximamente, o más bien el día 9 de marzo del 2014, saldrá el nuevo programa de Cosmos, A Space Time Odyssey. Y se me hace importante compartir con todos ustedes, porque, bueno, para un servidor, y me imagino que para muchos de ustedes también, lo que fue Cosmos, un viaje personal, el libro de Cosmos de Carl Sagan, pues fue algo realmente que marcó nuestras vidas y nos hizo cambiar o comprender mejor lo que es el universo, lo que es el cosmos. Viendo un poco más de lo que es el doctor Carl Sagan, tenemos lo siguiente que dice en el propio libro de Cosmos, de Carl Sagan. Y dice, Carl Sagan fue profesor de la Cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias Espaciales y director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell. Distinguished Visiting Scientist del Laboratorio de Propulsión a Chorro, del Instituto de Tecnología de California y cofundador y presidente de la Sociedad Planetaria, la más importante del mundo dedicada a temas del espacio. El doctor Sagan recibió a lo largo de su vida numerosas distinciones, el premio Pulitzer, medallas de la NASA, el premio Apolo, el premio Mazursky y la medalla del Bienestar Público de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y bueno, desgraciadamente Carl Sagan nos dejó, pero también nos compartió un gran legado en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su conocimiento. Y lo que leímos al principio fue la introducción del libro de Cosmos, de Carl Sagan, que nos habla ahí Seneca, que fue un, que se llamaba Lucio Aneo Seneca, filósofo político, orador y escritor román. Dentro de este libro también de Cosmos, y ahorita iremos a lo que es Cosmos, Space Time Odyssey, que aquí tenemos que lo hace el gran científico, astrofísico, autor, comunicador científico, Neil deGrasse Tyson. Pero bueno, continuando en lo que fue el legado de Carl Sagan, nos tenemos también lo siguiente, entrando ya en el capítulo primero, que es en la orilla del océano cósmico. Nos dice, los primeros hombres creados y formados se llamaron el brujo de la risa fatal, el brujo de la noche, el descuidado y el brujo negro. Estaban dotados de inteligencia y consiguieron saber todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, veían al instante todo lo que estaba a su alrededor y contemplaban sucesivamente el arco del cielo y el rostro redondo de la tierra. Entonces el creador dijo, lo saben ya todo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Que su vista alcance sólo a lo que esté cerca de ellos, que sólo puedan ver una pequeña parte del rostro de la tierra. ¿No son por su naturaleza simples criaturas producto de nuestras manos? ¿Tienen que ser también dioses? Esto es el Popul Vuh de los mayas K'iche'. También es dentro de la obra de Cosmos de Carl Sagan, que en mi caso particular fue presentada por mi señor padre como el libro, pero mucho más didáctica con lo que se refiere a la serie ya televisiva, que la pudimos ver en los tradicionales cassettes Betamax hace ya algún tiempo. Bueno, y aquí en estos programas y en otras colaboraciones hemos discutido esa necesidad que tiene el ser humano de tratar de conocer o saber de dónde provenimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo. Hemos analizado también cosas muy interesantes en cuanto a la parte colectiva y de cooperación de diversos organismos, de diversos insectos eusociales, donde por ejemplo existe una democracia química en las hormigas cuando van a escoger un nuevo hormiguero, un nuevo nido. Y no hay líder dando órdenes sin una comunidad tomando una decisión para el beneficio de todos. Pero también, por otro lado, sabemos que extrapolando esto, la raza humana tiene una necesidad por ser único. Cada uno de nosotros busca ser único e irrepetible. Ligado esto a la creatividad y a la tendencia entonces de que una cultura orientada entonces al individualismo puede aumentar la innovación global dentro de una sociedad. Sin embargo, recordando que los humanos hemos evolucionado como un grupo, como especie, todo a lo largo de la evolución, de la adaptación humana, ha sido que una persona es muy difícil, o un individuo para un individuo es muy difícil que haya sobrevivido sin la ayuda de otros. Es decir, los recursos compartidos, la protección mutua, la división del trabajo, fueron y siguen siendo, yo creo, todavía ventajas muy importantes de vivir dentro de un grupo. Y es donde chocan tal vez el individualismo y el altruismo. Y la mejor respuesta la tienen obviamente cada uno de ustedes o las próximas investigaciones que surjan, siempre invitando al pensamiento crítico y no olvidando que no hay que aventar margaritas a los puercos. Volviendo entonces con Cosmos, tenemos también, por ejemplo, algo que también me gusta mucho es lo que dice Blaise Pascal, en Pensés, que dice No debo buscar mi dignidad en el espacio, sino en el gobierno de mi pensamiento. No tendré más, aunque posea mundos. Si fuera por el espacio, el universo me rodearía y se me tragaría como un átomo. Pero por el pensamiento, yo abrazo el mundo. Es decir, gracias al disparo, a nuestros disparos neuronales, a la tasa de procesamiento neuronal, es por ello que podemos estar comprendiendo el mundo y es por ello que podemos atrevernos a decir, podemos saber lo que es el Cosmos, que como nos dice Carl Sagan, el Cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones más tibias del Cosmos nos conmueven. Un escalofrío recorre nuestro espinazo. La voz se nos quiebra. Hay una sensación débil como la de un recuerdo lejano o la de caer desde lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. Y es eso precisamente lo que trata de develar toda esta serie de Cosmos, que repetimos, va a surgir un nuevo programa conducido por Neil deGrasse Tyson. Este se va a llamar Cosmos Space Time Odyssey. Y, bueno, la premier programada para marzo 9, 2014. Estaremos atentos entonces para poder disfrutar una vez más de todo este cúmulo de información. Y, bueno, pues que es una continuación de lo que se refiere a Cosmos Personal Voyage que fue elaborado o, bueno, puesto al aire en 1980 en donde era conducido por Carl Sagan. Creo que contaba con 13 episodios aproximadamente. Y, bueno, pues fue algo increíble toda la cantidad de conocimiento que se compartió. Incluso se habla, de acuerdo a datos, por ejemplo, de Wikipedia, que ese show fue visto por por lo menos 400 millones de personas alrededor de 60 diferentes países. Y era uno de los mejores programas rankeados, por así decirlo. Y esperemos, con todo respeto, a pesar de que a mí también me gusta mucho el cine, que el Twitter ahora se colapse, no por fotos tomadas en los Oscars, sino por eventos de conocimiento científico y tecnológico como este. Pero, bueno, eso es soñar todavía. Me gustaría compartirles en este tenor también lo que dice Carl Sagan cuando en sus reflexiones de Pale Blue Dot en cuanto a una foto que se tomó de la Tierra por el Voyager a una distancia muy lejana. Creo que eran 6 mil millones de kilómetros. Y, bueno, quiero compartirles porque es muy interesante lo que dice. Lo vamos a compartir en inglés y posteriormente intentaré hacer una traducción al respecto. Aquí va. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate or joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager. Every hero and coward. Every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant. Every young couple in love. Every mother and father. Hopeful child. Inventor and explorer. Every teacher of morals. Every corrupt politician. Every superstar. Every supreme leader. Every saint and sinner in the history of our species. Live there. On the moat of dust. Suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage. In a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood. Spilled by all those generals and emperors. So that in glory and triumph, they could become the momentary masters. Of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel. On the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings. Our imagined self-importance. The delusion that we have some privileged position in the universe. Are challenged by this point of pale light. Our planet. Is a lonely speck. In the great enveloping cosmic dark. In our obscurity. In all this vastness. There is no hint. That help will come from elsewhere. To save us from ourselves. The earth is the only world known so far. To harbor life. There is nowhere else. At least in the near future. To which our species could migrate. Visit. Yes. Settle. Not yet. Like it or not. For the moment. The earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits. Than this distant image. Of our tiny world. To me. It underscores our responsibility. To deal more kindly with one another. And to preserve. And cherish. The pale blue dot. The only home. We've ever known. The pale blue dot. The pale blue dot. The pale blue dot. Bueno. hablando obviamente de la tierra. Considera otra vez ese punto. Eso es aquí, eso es casa, eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió vivió sus vidas. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de confinadas o confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una partícula de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. La tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades vistas por los habitantes de una esquina de ese pixel, para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una partícula solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera emigrar. Visitar, sí, colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar, al igual que apreciar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Bueno, aquí finaliza entonces lo que dice Carl Sagan en relación a Pale Blue Dot de la fotografía tomada del Voyager 1 de la Tierra y creo que a seis mil millones de kilómetros de distancia en relación a esto. Nos llama la atención entonces cómo la estupidez humana, que a veces parece ser infinita, nos hace reflexionar también de todas las guerras que se han realizado sin sentido alguno, de todos aquellos políticos corruptos, líderes que han sido faltos de visión y han sometido a otras civilizaciones, han abusado de otros seres humanos solamente para ser dueños, como dicen, de una pequeña parte de un pixel en algún punto. Pues al comparar nuestro planeta, la Tierra específicamente, con la grandeza, con la inmensidad del universo, pues resulta irrisorio ver por lo que nos estamos peleando, por la diferencia de ideologías, por las religiones, y que a veces hay que tener un poco más de paciencia y aceptar que no todos van a pensar igual que nosotros. Y tal vez cooperar, trabajar en equipo y no solamente pensar en el simple individualismo, que si bien es importante para crear competencia, para crear creatividad, para impulsar y mejorar la calidad de vida de los habitantes, para también engranar, aceitar la maquinaria económica con las patentes, también es importante trabajar en cooperación. En este sentido, por ejemplo, recordemos, un moho trabaja en este sentido, cambia de un organismo pluricelular a un organismo unicelular. Cuando las condiciones son adversas, se dispersa, entonces, y cuando ve que otra vez el medio ambiente o las condiciones son favorables, vuelve a ser un organismo pluricelular y vuelve a ser ese moho. Cuando se ataca una comegenera o un nido de termitas, los soldados inmediatamente salen a repeler esa agresión como si fueran valientes espartanos y saben también que atrás de ellos los obreros empiezan a cerrar el nido y a tapar las entradas para evitar que estos atacantes penetren a un mayor, es decir, por lo regular las hormigas, entonces saben que van, estos soldados saben que van a una muerte segura, sin embargo, están dispuestos a dar su vida por el bien común, el bien global de esa comegenera, de ese nido. Recordemos también en esto que nos dice Carl Sagan de esa ilusión de que somos una especie privilegiada o como lo dijera Stephen Jay Gould, el gran divulgador también, gran científico, no estamos en la punta hasta arriba de un árbol, sino más bien somos, la evolución es como un arbusto y estamos en alguna de las ramas laterales hacia donde se abre y no hay esa ilusión, esa irrealidad de que somos la especie dominante del planeta. Por ejemplo, nada más pensemos que las hormigas son pioneras en cuanto al pastoreo de animales, pues toman al pulgón u otros animales para que extraigan miel, los cuidan, los protegen, como nosotros tal vez lo haríamos estableciendo una analogía con ganado, cuidan entonces a estos pulgones, a estos insectos porque les dan un néctar dulce que a las hormigas les gusta y también son pioneros a la hora de agricultura cuando cuidan también la madera o las hojas que recolectan, buscan descomponerlas con hongos, cultivando ese hongo pues les facilita también la digestión, tanto hormigas, tanto a termitas en este sentido. Entonces luchamos entonces en comprender lo que es el cosmos, en comprender lo que es la sabiduría, el por qué estamos aquí y es algo de lo que nos dejó entonces Carl Sagan. Por ejemplo, algo que siempre me llamó la atención fue la biblioteca de Alejandría que hablaba en la propia serie de Cosmos y decía Carl Sagan, la biblioteca de Alejandría era inmensa y contaba con un instituto de investigación en donde trabajaban las mentes más brillantes del mundo antiguo. Y aquí cabe la pena señalar que también Carl Sagan habla de que hay muchas variables que contribuyeron al éxito de nuestra especie al seguir aquí, al que yo puedo estar hablando en este momento y al que usted me puede estar escuchando también viendo cómo grabamos este video. Y fue, por ejemplo, el pulgar, el dedo, la mano prensi para transformar nuestro medio ambiente, no solamente adaptarlo, adaptarnos a él, sino transformarlo también y la capacidad extrasomática de conocimiento, es decir, el conocimiento dejarlo fuera de nuestro cuerpo por no nada más guardarlo dentro de nuestros disparos neuronales, de la tasa de procesamiento neuronal sino replicarlo, guardarlo en otro esquema, como fueron los libros y siguen siendo los libros y otros dispositivos ahorita electrónicos que tenemos. Pero bueno, en relación a la biblioteca de Alejandría otra alusión que este científico hace a la biblioteca es que era el cerebro y la gloria de la ciudad más grandiosa en el planeta Tierra. Y para este divulgador científico fue así como se abrió la conciencia humana de manera más formal hacia la exploración no sólo de las fuerzas de la naturaleza, sino del cosmos. Estamos entonces ante los primeros vestigios de lo que era ligar la ciencia básica con investigación, la ciencia aplicada con la innovación para crear desarrollos tecnológicos. Y de ahí que, bueno, los nuevos parques de investigación que vemos, de innovación tecnológica, los centros de investigación, desarrollo de conocimiento buscan replicar este tipo de fenómenos, este tipo de ciudades y se traduzcan en una influencia a la población para tener lo que se ha llamado ahorita como la ciudad del conocimiento o ciudades del conocimiento. ¿Qué hacemos entonces, a mi parecer, y parafraseando algo en Carl Sagan, estamos o somos, estamos constantemente luchando entre bestias y dioses? Por ejemplo, Plotino, filósofo griego, dijo la hermosa frase, el ser humano se encuentra suspendido entre las bestias y los dioses. Por esto pienso que somos un enigma dentro del cosmos y, a pesar de ser polvo de estrellas, como lo dijo Carl Sagan, y que compartimos un mismo punto de origen y, por tanto, moléculas o átomos tenemos en común con todos los seres vivos del planeta, pues provenimos de la misma sopa primigenia. La afirmación entonces de Plotino se comprueba cuando vemos que el ser humano, con su gran capacidad neuronal, es capaz de crear una sinfonía matemática perfecta que nos haga tener orgasmos de la piel y activar las glándulas lacrimales de emoción, mientras que, por otro lado, bueno, pues también le sale su bestia y puede matar a sangre fría a sus semejantes y cometer las más crueles atrocidades jamás imaginadas. Esta es una descripción terrible de lo que es el hombre, pero bueno, en simples y llanas palabras, este filósofo Plotino tiene razón. Definirnos, entonces, resulta muy complejo y todavía más comprendernos. Pero estas obras de cosmos nos ayudan a ver nuestra simbiosis con el mundo, con la naturaleza, y tratar entonces de aferrarnos a lo que podría ser una posible respuesta. Pero bueno, simplemente analicemos que dejamos el vello grueso en la piel y diversos rasgos fisonómicos que nos definieron en el inicio para dar uso entonces ahora a máscaras y plumas con el fin de mezclarnos correctamente en la puesta en escena social en que estamos participando. Somos criaturas intensamente sociales y que nos gusta estar constantemente preguntándonos en relación a nuestro origen y a nuestro destino. Luchamos, entonces, con tratar de cooperar entre nosotros mismos con un poco de altruismo que pareciera que está genéticamente incorporado en nosotros, y también con aquel individualismo que nos hace más competitivos y nos hace luchar en una competencia sana entre nosotros mismos para que surja la mejor idea, siempre recordando, como lo dijimos, que a pesar de que las personas que tienen esa gran necesidad de ser únicos e irrepetibles, que no les importan las opiniones de los demás, que rompen el esquema, rompen los paradigmas, y que mientras aquellas sociedades busquen promover a este tipo de individuos con individualismo, tendrán mayor creatividad y obviamente mayor innovación, mayor bienestar de vida, pero que no se nos olvide también que el ser humano evolucionó como grupo, como especie, en donde a lo largo, al curso de toda esa evolución, cooperó, trabajó en equipo, y hubiera sido muy difícil sobrevivir simplemente si hubiéramos estado trabajando solos, es decir, el compartir recursos, el compartir la protección, el dividir el trabajo, fueron grandes ventajas en este sentido. Y bueno, ya estamos cerca de tiempo y recordemos entonces que este programa, pues brevemente fue dedicado a Cosmos, hablar un poco de Carl Sagan, hablar de lo que es el Pale Blue Dot, la vista de la Tierra, darnos un poquito perspectiva en relación a lo burdo y a veces tonto que resulta en el comportamiento humano, lo infinito que puede resultar la estupidez humana, pero también lo bello de lo que hemos creado en este sentido. Trata de acercarnos un poco a tener más simbiosis con la naturaleza, y recordemos que entonces Cosmos Space Time Odyssey vendrá, será un documental televisivo, conducido por Neil deGrasse Tyson, saldrá marzo 9, 2014, hay que estar pendientes, y esperemos que, como lo dijimos, no solamente la fotografía de los Óscares, aquella que tomaron, tire el Twitter, sino esperemos que también, soñando un poco, el conocimiento científico y tecnológico, este tipo de documentales, lo que se comparte ahí, que es el futuro de nuestra especie, es comprendernos mejor, es el siguiente escalón evolutivo, nos ayuden también, y por qué no tiremos ahora nosotros esta red social, pero ahora con conocimiento científico y tecnológico. Bueno, este fue un programa más de Economía de la Cidad, Radio UDEM 90.5, un servidor Rodrigo Soto, y les recuerdo que en economiadelacidas.mx pueden encontrar estos programas, y obviamente también colaboraciones de un servidor en video, y también colaboraciones escritas. Muchas gracias, y nos vemos en la siguiente. Radio UDEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto